hola amigos como ven de nuevo caminando por este sector esta calle es la que va a dar a la universidad de los ángeles el sur de california llena está en la barbería llena la barbería es que mañana es día festivo un día festivo por eso es que mucha gente no están trabajando o ya salieron voy caminando por este lado ahorita vamos a hacer un mandado y aquí estoy viendo que miren las calles no crean que las calles están bien limpias a veces la gente a veces ella me preguntan y dicen que aquí no se mira basura como que no mire donde sea tira la basura la gente por este lado casi la mayoría aquí viven estudiantes unas casas son de lado son de parte de la universidad y otras no ocupan usualmente la las rentan a estudiantes habitaciones apartamentos o casas y miren miren esta basura que está aquí hasta cerraron y cuando están los pasivos estos así la gente mejor los manda a cerrar para que no sigan tirando la basura porque lo que hacen que a veces hay cosas que ya no ya no van a utilizar y como si miren y lo que hacen es donde ven el lugar así solo dicen ahí pasan tirándola en esta esquinita para allá y voy a dar la vuelta acá así es que así es como 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 está esta calle miren hay unos sectores bien limpios bien bonitos pero no siempre vamos a demostrar eso no solo lo bueno sino también la realidad miren esta casa está bonita el jardín y tiene bien arregladito ese arbolito de de naranja bien chiquitos y bien cargaditos de naranja pero por aquí como que está más limpio miren se ve la diferencia ya la zona donde hay más más estudiantes más estudiantes se miren la diferencia lo más limpio está la alerta de la de la cámara de seguridad bueno miren esto es lo que estoy mostrando por esta caminada por esta vecindario aquí cerca de la universidad un poquito cerca está acá entonces yo por aquí voy terminando este vídeo espero que les guste y si les ha gustado este vídeo espero que le den like denle like y comenten y gracias pues a los que siempre miran los vídeos que están pendientes ahí seguidores frecuentes constantes es que ya miren que están decorando en navidad así es que así así está este día esta tarde un día antes del día de acción de gracias que la gente le dice el día del pavo porque los pobres pavitos son los que pagan el pato verdad con ellos celebran la cena algunas personas que no les gusta pero la mayoría es eso por eso lo nombraron así pero en realidad es el día de acción de gracias y entonces aquí dejo un vídeo esperando que te suscribas al canal compartas y hasta el próximo vídeo chao